¡Ación! ¡Ación! Aquí el reportero del aire. Ya, yo estoy fuera del aire. No, 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 espérate, espérate, espérate. Que estoy fuera, fuera de... de forma, como reportero. Déjame poner la pose primero. En pose, en pose. Un, dos, tres. ¡Ación! Estamos aquí en el Parque Mirador Norte eh... entrevistando a uno de los pilotos más, eh... famosos de allá de San Cristóbal. El único. Aparentemente, sí. Realmente. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es dedoferencia? Dedoferencia. Mirando a la cámara, por favor. Es cuando usted quiere volar derecho y vuela izquierdo. Vuela izquierdo, no, vuela derecho. Entonces, dedoferencia es cruzar los dedos para para tratar de volar. Reto, dedoferencia. Vamos, vamos a hablar con los profesionales. ¿Defina usted dedoferencia? Dedoferencia es el término que está compuesto, un término compuesto por dos palabras. Dedo. Soy el micrófono. Dedo, verdad, dedo de mano y ferencia de locura. Entonces, quiere decir que hay una dedoferencia en los pilotos que se viven cayendo. Proveyente de San Cristóbal. Proveyente directamente y en vivo de San Cristóbal. El único piloto de San Cristóbal. Dedoferencia. Anótenlo en el, lo van a encontrar, búscalo en el diccionario en Wikipedia. Un saludo. Un saludo. Un saludo a nuestra fanaticada, los mosquitos aquí, que están siempre encima de nosotros. Están acabando. A nuestra inmensa fanaticada. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.